...de hierro, ha manejado estratégicamente, ha ido a fútbol y finalmente ha conseguido situarse en solitario en la escapada, que le va a llevar directamente a una victoria en solitario aquí en la décima y cierta, subida en la bola de 2018. Ahí tenemos a Raúl Mena, ahí lo tenemos al corredor del equipo Exo Arre Sura, ya lo celebra, ya lo celebra en esta espectacular subida en esta zona de llegar aquí. Ahí lo tenemos al corredor, la victoria para Raúl Mena Espinosa, que ha conseguido parar el crono en un tiempo de 2 horas 10 minutos, 6 segundos, ha volado ahí el gritano de...